Música Amigos, estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo. Estamos con el Dr. Darwin Moncayo. Nos habíamos quedado en una pregunta importantísima. Ahora, ¿cómo escoger al doctor que me va a operar? Si yo estoy en el extranjero, ¿y por qué nosotros nos preocupamos de este tema? Porque es parte del turismo. Las personas van a venir a operarse y tenemos que aprovechar que ellos vengan a conocer el país, a conocer la ciudad. Entonces, esto es un nuevo nicho importantísimo que va a nacer y que va a crecer y va a hacer que vengan muchos turistas al Ecuador. Dos preguntas antes, no, una pregunta antes de cómo escoger al doctor. ¿De dónde, de qué nacionalidad mayormente vienen los pacientes? Generalmente son pacientes ecuatorianos que ya han sido radicadas o familiares ecuatorianos. Por ejemplo, recientemente, en esta semana, hace unos dos o tres días, operó una chica de ascendencia ecuatoriana. ¿Ok? Ya tiene su vida hecha en España, pero escogió por sus raíces latinas venir a Ecuador a operarse. Y de Norteamérica vienen bastante. Bastante, vienen más inclusivas que de Europa. Más. Sí. Bueno, esto va casi a la par de los turistas que vienen al Ecuador. Hay que acordarse que en el Ecuador llegan aproximadamente 400 mil norteamericanos al año y es nuestro primer mercado. Nuestro primer cliente son los norteamericanos. Entonces, ahí hay un nicho de mercado. O sea, Norteamérica y España. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, doctor, vamos a la pregunta que me tiene, me tiene, me preocupa. Es ese rango, 400 dólares a 2.500. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué tú me cobras 400? ¿Por qué tú me cobras 2.500 por operarme la nariz? ¿Cuál es la diferencia, doctor? ¿Y por qué escoger, doctor Moncayo? Adelante. Como te decía, tu pregunta es muy interesante, muy importante que la gente sepa diferenciar. O sea, ¿por qué la diferencia de costos y por qué escoger el uno o el otro? ¿Ok? No es lo mismo operarte en un sitio donde te pueden ofrecer una rinoplastia de 400, 300 dólares y te operan en un cuarto, con un médico que no está especializado, con materiales que no son los de mejor calidad, ¿verdad? O sea, a hacerlo en un centro donde previamente tú conoces a tu médico. Muchas veces tú tienes valoraciones online, con asesores, ni siquiera con el médico. ¿Ok? Entonces tienes que tener una valoración, conocer a tu médico en persona primero. Saber que tu médico, una vez que lo conoces, investigalo. Que tu médico esté acreditado. Eso es lo importante, investigar a su médico, al que lo va a operar, cuál es el prestigio, dónde estudió, dónde hizo las prácticas. Y si tiene título o no. Efectivamente, es lo más importante. No me diga que hay médicos que no tienen título. Se da mucho hoy en día, aunque tú no lo creas. ¿En serio? Hay muchos médicos que no tienen el título especialista y están operando, están incursionando en la cirugía plástica. ¿Cómo se llega al médico, al especialista? A ver, ¿qué estudiaste? ¿Cómo estudiaste? A ver, depende de la especialidad que quieras hacer. No, no, no. Vámonos a ti. ¿Qué estudiaste? Yo estudié primero medicina general. Siempre tienes que hacer medicina general para luego hacer la especialidad. ¿Aquí en Ecuador? Aquí en Ecuador y en todo el mundo. ¿En dónde estudiaste? Yo en la Universidad Católica Santiago de Aquiles. Ay, con orgullo. Ya, ya, ya. Así es, soy miembro de casa. Yo hice mi pregrado y el posgrado aquí en la Universidad Católica. Aquí estudiaste ya. O sea, estudiaste un pregrado y posgrado. Y posgrado. Ya. Después me fui a hacer una pasantía de seis meses a Barcelona, España. Ya. A hacer un fellowship en cirugía plástica. Aprender las técnicas y tendencias de Europa. Todo ese tiempo de estudios, ¿qué tiempo? ¿Cuántos años? Aproximadamente 12 a 13 años. 12, 13 años. Ya. Eso ya te da un respaldo al que va a operar, ¿no es cierto? Efectivamente. Pues ya tienes la práctica, el conocimiento y hasta la madurez en cierto punto para saber lo que estás haciendo, para llevar a cabo una cirugía sin complicaciones, sin problema. ¿Verdad? O sea, un ratito, voy a hacer un paréntesis y quiero hacer una aclaración. No es el programa de medicina, sino que es tan apasionante porque si este nicho de mercado que es del sector turístico es ven al Ecuador, opérate porque se lo va a impulsar de tal manera, ya, que tenemos que hacer que los ecuatorianos que están en España vengan, los ecuatorianos que están en el mundo vengan a operarse acá al Ecuador. Y aprovecha a conocer tu país. En corto tiempo estás en la costa, en la sierra, en la Amazonía, estás en las Galápagos en corto tiempo. Entonces es un nicho de mercado que fácil. Antes de la pandemia llegamos a tener 2 millones de turistas. Fácil. Aquí podríamos llegar a tener 100, 200 mil turistas al año con este nicho de mercado. Hay nichos que se están desarrollando como el turismo nómada, que es las personas que estudian, que trabajan en otro país y trabajan online y vienen y viven 6 meses aquí. Se va a desarrollar el turismo de medicina, que es importante. Doctor Darwin Moncayo, doctor Moncayo, perdón, dígame. Entonces, ya, ¿dónde estudiaste? ¿De ahí no viene algo? ¿Qué prácticas has hecho también? Bueno, como te decía, primero haces lo que es la carrera, ¿verdad? En medicina general. Luego te vas a hacer un año de medicina rural, ¿ok? De trabajar en la medicatura rural. Después de esto, tienes que hacer 2 años mínimo del posgrado de cirugía general o el posgrado de cirugía general. Para que sepas lo básico, ¿verdad? Sobre cirugía y cómo resolver alguna emergencia. Y posterior a esto, ya haces tu posgrado de cirugía plástica. ¿Ok? Y ahí no acaba. De ahí tienes que estar siempre en cursos, en actualización. La medicina, igual que el mundo, va evolucionando, va cambiando. Hoy en día es demasiado dinámico. Es demasiado dinámico. Hace 6 meses usabas una tecnología, 6 meses después salió una tecnología nueva y tienes que estar te actualizando, conociendo nuevas técnicas. Doctor Moncayo. Importante. Ya, perfecto. Sé que el doctor ha estudiado, se ha graduado, pero para mí lo importante también es las prácticas. ¿Dónde practica? ¿Con quién practica? ¿Con quién opera? Esto le estamos diciendo para las personas que tengan que tomar las decisiones en operarse. O para los extranjeros que quieren venir a operarse al Ecuador y buscar a su doctor, ya saben, tienen que ver con quién ha operado, dónde ha estudiado, cuáles son sus pacientes y cuáles son las recomendaciones que dan sus pacientes. Efectivamente. Revísenle en el Instagram. Doctor.darwinmoncayo. Ah, revísenle, revísenle. Yo no lo he visto. Doctor.darwinmoncayo. Te invito a revisarle, por favor. Darwinmoncayo. Cuidado, me van a llamar después. Oiga, ha sido tú ese doctor. No, no, no. Doctor.darwinmoncayo. Y ahí... Ok. Es muy importante lo que tú estás diciendo. ¿Sabes? Me gusta rescatar algo donde yo creo que tenemos ventaja aquí en el país y en Sudamérica en general, porque en otros países tal vez no tienes el acceso a las prácticas. Hay muchos médicos que se gradúan entrando cirugía, ayudando con mucha parte teórica, pero acá tienes mucho la parte práctica. Entonces tú, cuando ves un médico que ha estado graduado aquí, que ha hecho su carrera aquí, que ha hecho subespecialidades, pacientías y cursos afuera, es un médico que ha hecho muchos cursos. ¿Sabes que ella ha hecho práctica? Tiene la habilidad práctica. Tiene la habilidad en las manos. Porque ya ha estado practicando. No es que recién sales de estudiar y te tiembla la mano al coger un bisturí. Está bien, doctor. Tranquilo. Nos vamos al corte. Tranquilo. No, no, no. Ya le cogió gusto a la televisión. Nos vamos al siguiente corte y ya regresamos en Mesa de Análisis de Turismo. Mesa de Análisis de Turismo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Turismo. El día de hoy tenemos al doctor Darwin Moncayo, cirujano plástico reconstructivo y estético. Muchas palabras. Mucho, mucho, mucho. ¿Qué es el turismo médico, doctor? ¿A qué podemos llamar el turismo médico? ¿A las personas que vienen, pasean y aprovechan a operarse o no? Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, el turismo médico es enfocado a eso, ¿verdad? Es un paseíto y aprovecho. Aprovechas. Vienen las personas de otra ciudad o de otro país, aprovechan a hacerse exámenes, hacerse tratamientos, cuidar su salud y de paso vas y te das un paseo, conoces lugares, haces algo de turismo, ¿verdad? Ese es el nuevo enfoque que se le está dando últimamente. ¿Tú crees que Ecuador podría o está encaminado hacia el turismo médico? Por supuesto, no se lo desarrolla como tal con este nombre, pero desde hace mucho tiempo ya y tenemos muchas personas que, migrantes, que viven en el exterior y recomiendan en Ecuador hay buenos médicos. Doctor, yo lo voy a ir interrumpiendo, así que no se me va a enojar, ¿ah? Tranquilito nomás, tranquilito y no se mueva mucho, no se mueva mucho. Por supuesto. Oiga, doctor, ¿y por qué el turismo médico? ¿Por qué venir acá? ¿Por qué escoger al doctor Darwin Moncayo? Una, ¿por qué escoger el Ecuador? ¿Por qué escoger el tiempo? ¿Será por calidad? Escúcheme. ¿Será por costos o será por el boca a boca que vienen los ecuatorianos y anda, opérate que te sale mejor? ¿Qué cree que influye y cómo se puede esta industria, que es multimillonaria, puede ir creciendo? Porque ese es un imán importante para el sector turístico, el turismo médico, que vengan de diferentes partes del país. Fuera interesante que el Ecuador se especialice, qué sé yo, en operación de las manos, operación de las caras, operación de adelgazar, no sé, o varias operaciones, pero que sea el nicho. Hubo una vez que Colombia estaba especializado en el tema de los ojos, si no me equivoco, ¿ya? Y entonces todo el mundo, algo de los ojos, a Colombia. Entonces, ¿cómo hacer que ese nicho nosotros capturarlo? Adelante, doctor. Bueno, comenzando con lo que me preguntabas, sí, Ecuador tiene potencial para poder hacerlo. ¿Por qué? Por la combinación de todos los factores que decías. Por cuestión de costos, tal vez operarte aquí te sale mucho más... A pesar que estamos en dólares. A pesar que estamos en dólares, o sea, hablar de un país... Una relación, deme una relación, doctor. Una relación, en Miami te cuesta 8 mil dólares una lipoescultura. Aquí tranquilamente está alrededor de los 2 mil dólares. Perdón, ¿a qué llamamos lipoescultura? Cuidado con esas palabras muy groseras que va a sacar ahí. No, ¿a qué llamamos lipoescultura? Hacerme delgada, hacerse delgada. La lipoescultura consiste en la extracción de la grasa corporal por medio de cánulas para, exactamente, estilizar la figura, hacerlo más delgado, ¿verdad? No a mí, pues, doctor. No, no, a la hija. Tranquilo, que también tenemos... Uno no necesita... Cuando se te ofrezca a las órdenes, ¿verdad? Sí, sí. Oiga, ya, eso... ¿Cuánto cuesta en Miami? Aproximadamente 8 mil dólares. ¿Y aquí? ¿Y aquí? 2 mil. O sea, estamos hablando de un precio, de una diferencia abrupta. De 8 mil a 2 mil aquí. La calidad, la misma. La misma. Tienes médicos que han estudiado aquí. La tecnología. La misma, la misma. Contamos con tecnología de punta, por eso te digo, somos un potencial de turismo médico. Podemos contar con los mismos equipos de tecnología de punta que se usan tanto en Estados Unidos, en Europa. Tenemos personal capacitado. En mi caso, recién vengo haciendo un fellowship, una pasantía en España, en la Clínica Planas de Barcelona. Entonces, contamos con el conocimiento, contamos con los recursos. Económicamente te favorece. Y tenemos algo importantísimo en turismo. Tenemos... Los lugares. Los lugares y a poca distancia. No es como irte a otro país que tienes que viajar bastante de un punto a otro para conocer. Doctor Moncayo, una pregunta. ¿Y en Europa cuánto cuesta esa cirugía? Alrededor de los 6.000 euros, aproximadamente. 6.000 euros. Sí. Y eso es una cirugía económica. Moderada, un rango moderado. Porque estamos hablando que si aquí cuesta 2.000, es como una cirugía normal. Sí, sí. O sea, en rango de costos, Ecuador te da esa ventaja. Y creo que Latinoamérica en general. Pero Ecuador tiene esa ventaja. De que tienes costos muy accesibles, ¿verdad? Inclusive puedes encontrar de menor costo. Pero, ahí viene el pero. Pero los protocolos, los protocolos que siguen... Porque siempre en esto es como los aviones, que una falla a veces es mortal. Aquí no hay una segunda oportunidad en la medicina. Efectivamente. Tú tal vez cuando edificas alguna construcción o algún sitio, puedes tener una falla. En medicina con la salud no se juega. No puedes tener ninguna falla. Puede desencadenar en algo fatídico para el paciente. Entonces, a veces tienes que saber elegir a tu médico. Tienes que investigar bien la clínica donde te vas a operar, el médico con el que te vas a operar. Recientemente en mi página, en Instagram, doctor.arwinmoncayo, publiqué... ¿Cómo es? Doctor.arwinmoncayo. Exactamente. En Instagram, doctor.arwinmoncayo, puedes observar un río, ¿verdad? Donde tú puedes verificar si tu cirujano plástico realmente es un cirujano plástico. Si está calificado en el access... Ya, ya, ya. Un ratito, doctor.arwinmoncayo. Un ratito. Eso quería preguntar, y aquí estamos hablando de turismo, turismo médico, turismo de salud, turismo estético, como lo querramos llamar. Pero este es un imán para que las personas de otro país, de otras provincias vengan a esta ciudad. De otro país vengan a este país. Pero vengan adicionalmente de conocer el país, vengan por una necesidad que es operarse, por otra opción que es operarse. Ahora, ¿cómo elegir a un doctor? Porque yo he visto aquí, voy a citar un ejemplo, doctor.arwinmoncayo. Operarte la nariz cuesta 1.500. Y acá operarte la nariz cuesta 300. O sea, pongo un ejemplo. Pero hay unos cambios abruptos. Corríjame si es así o no, que de repente usted cobra 2.000 dólares por algo y viene alguien y dice, yo lo hago en 600 dólares. ¿Cuál es la diferencia? Efectivamente, a eso iba. Muy buena tu pregunta. Y eso hay, es muy real. Efectivamente, como tú dices, tú puedes encontrar en el mercado una rinoplastía, la operación de la nariz, desde 400 dólares hasta 2.000, 2.500. ¿400 dólares a 2.500? Efectivamente. ¿En qué se basa esa diferencia? Sé que es en calidad, pero explíquenos, por favor. En calidad y más que nada en seguridad para el paciente. Y voy a interrumpir. ¿Y por qué es necesario este tema de la seguridad? Porque mañana, mañana pasado, ¿qué puede suceder? Estoy teniendo un nuevo nicho de mercado para que venga el mundo a operarse al Ecuador y el boca a boca va a decir, allá no hay calidad en el Ecuador. Pero nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos con este tema que es importantísimo. ¿Cómo escoger al doctor indicado? Nos va a dar esa explicación el doctor Darwin Moncayo. Ya regresamos en mesa de análisis de turismo. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis de turismo. Estamos con el doctor Darwin Moncayo. Doctor, ha sido muy ameno. Ya, hasta luego. ¿Ves? No, no, no. Usted ya cogió el gusto y iba a decir, oiga, usted que... A ver, cuéntenos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque yo estoy preocupado. Si yo me quiero operar, yo no necesito operación. Bueno, quizás para verme más hoy. Quiero ver unos 10 años. ¿Ves? Al final estoy en la tarjeta. Al final, al final. Bueno, pero yo quiero cómo escojo a un buen doctor. Por favor, ¿dónde estudió? ¿Es importante en qué universidad estudió? Efectivamente, sí. ¿Usted dónde estudió? Yo orgullosamente en la Universidad Católica. En casa. Ah, en casa. Es que está aquí. Aquí está, está bien. ¿Y cómo fue? O sea, ese proceso, toda persona tiene que estudiar los años. Efectivamente, no te puedes saltar los pasos. Ya. Tienes que primero aprender a gatear para luego aprender a caminar. Entonces, tienes que primero hacer la carrera de medicina general como tal, hacer tus años de experiencia y luego el posgrado, ¿verdad? ¿Sabe qué? Aprovechemos y dele un mensaje a los que están estudiando. Porque a lo mejor esta carrera, con lo que usted me dice, 12, 15 años, porque usualmente una carrera son 5 años más uno de tesis, 6 años y hasta luego ya estás trabajando. Pero esta carrera, la de medicina, nunca termina. Entonces, ¿qué recomendación le darías a los que están estudiando? Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que sí, la carrera es un poco extensa. No es sencilla tampoco, pero realmente tiene su satisfacción. La parte humana que encuentres en la carrera, la satisfacción que tienes al devolverle a una persona su salud, la sonrisa, pues no tiene precio, no tiene comparación. Al principio te cuesta un poco, es un poco extensa, pero cuando ya te das cuenta, estás en medio camino y en un parpadear ya estás terminando. O sea, cuando realmente te gusta, se te hace sencilla. Y es una frase que suena mucho últimamente, pero realmente cuando trabajas en lo que te gusta, no tienes que trabajar ni un día más. Está bien. Y en la maestría la hiciste aquí. Sí, aquí en la Universidad Católica, justamente. ¿Ah, sí? Sí, en la escuela del doctor Jorge Palacios, aquí en la Universidad Católica. ¿Y qué te puedo decir? O sea, es muy buena escuela, me gustó, la experiencia muy buena. ¿Ok? Porque como te decía, tienes la posibilidad de rotar en muchos hospitales, en muchas casas de salud, con muchos médicos, lo cual te da un bagaje de conocimiento pues bastante importante y de experiencia y práctica. Yo siempre, yo digo, yo no, digo, digo, eso solo para mí, yo no estaría feliz si yo no hubiera tenido un título, si no hubiera hecho mis maestrías, ya, este, y ahora por el tema de comida, hemos parado por el tema del doctorado, pero hacia allá vamos. Pero, ¿hay doctores que han estudiado su doctorado y no han hecho maestrías? Sí, hay muchos casos. En mi caso particular, pues, yo creo que desde que estaba en el internado lo tuve claro, tuve claro lo que quería hacer. Justamente conocí la fundación del doctor Jorge Palacios, vi la labor que se dedicaba en la labor humanitaria de operar niños con labios fisurados, o sea, el labio palatino, lo que se le llama vulgarmente. Y me gustó lo que te decía, la parte humana de volverle la sonrisa a los niños y a las familias, ¿verdad? Entonces la tuve bien clara y desde ahí dije, no, tengo que hacer mi especialidad. Es más, hay muchas personas que por los obstáculos, complicaciones, por lo difícil, no lo hacen. Pero yo creo que si tienes un sueño tienes que cumplirlo y efectivamente vale la pena perseguirlo hasta que lo consigues. Perfecto. Entonces ya saben, para escoger el doctor tienen que ver dónde ha estudiado, dónde ha hecho las prácticas, qué especialidad tiene, qué maestrías tiene, a quién ha operado, porque en tu página están, a quiénes ha operado, doctor.darmoncayo. Ya, ahí está algún testimonio a quién has operado. Sí, tenemos varios casos. Pero son verdaderos, cuidado, ya sé que usted está comprando, doctor, cuidado, cuidado. No, no, todo es verídico, todo es auténtico en una página. O sea, que dice, son varios casos que están, o sea, por ejemplo, yo fui operado por el doctor Darwin Moncayo, fue bien la operación, cosas así. Sí, tenemos el antes y el después, es importante, puedes ver el resultado que obtienes después de la cirugía. Doctor, una pregunta rápida, ¿hay riesgos o no hay riesgos? Sí, como en todo procedimiento, mira, desde la aplicación de una inyección, la aplicación de un incremento o un riesgo. Hay riesgo. Más aún no se diga en una cirugía, en el proceso de inducción anestésica y todo. ¿Cuál es el kit del asunto? Que tú escojas bien el médico, porque tu médico calificado te va a mandar a hacer todos los exámenes, hacértelo en una clínica que tenga para resolver cualquier emergencia y ahí minimizas el riesgo. ¿Va a haber riesgo? Sí, hay un riesgo latente, pero lo minimizas pues en gran medida al tener todos estos protocolos que se cumplan. Ahora, ¿te ha ocurrido algo que ha salido bien la operación? La operación fue un éxito, pero el paciente se me falleció. O sea, ha salido todo bien, pero el paciente, algo ha pasado por culpa del paciente, porque no se cuidó algo. Sí, efectivamente. O sea, aquí es de lado y lado, ¿no? Efectivamente. El doctor hace su parte, pero el paciente también tiene que hacer su parte. Me gusta la acotación que das, porque yo siempre le digo a los pacientes, el 50% del trabajo lo hago yo en la cirugía y el 50% lo haces tú cuidándote, ¿verdad? Ah, ya. Ok, entonces justo me pasó hace unas dos, tres semanas, operé a una señora que vino de Estados Unidos y obviamente le dio ganas de hacer turismo médico y la vimos en las redes sociales, manejando por salinas, bañándose en la playa después de operada. Entonces, obviamente, pues a veces el paciente no es consciente de los riesgos y las complicaciones que puede tener. ¿Le pasó algo a la señora? Se le abrieron unas heridas. Afortunadamente se le resolvió, no pasó mayores, pero hubo que llamarle un poquito la atención, ¿no? Y decirle, por favor, cuídate que te puedes complicar y puede ser peor. Pero sí, entonces eso es importante, que el paciente sea consciente de que se ha operado, de que no es como que tuvo una gripa y le mandaste medicación. Mira, algo importante que tú dices, entonces, para que uno va aprendiendo, para el tema del turismo de salud, primero, conoces el país, paseas y de ahí te operas. Efectivamente, efectivamente, es lo ideal. Tú le dedicas unos días a pasear, a conocer. A pasear, hasta eso te vas haciendo los exámenes, todo lo que tienes que hacer. Todas las valoraciones, efectivamente, lo programas en tiempo para que el paciente, o sea, para que la persona pueda venir, pasear, conocer, hacerse todas las valoraciones. Se opera. ¿Qué tiempo crees que debe programar una persona que quiere venir acá al país? Dependiendo de la cirugía, puede ser entre 15 días a un mes aproximadamente, dependiendo de la cirugía. Ah, a un mes. ¿Por qué? ¿Y a un mes que estás hablando de una cirugía mayor? Una cirugía mayor, por ejemplo, una abdominoplastia, donde sacas un bloque de tejido, para, por ejemplo, en la parte abdominal, sacas un bloque de tejido para adelgazar también, junto con la liposcultura, también el abdominoplastia. Entonces, recordemos que sacas un gran bloque de tejido y son bastantes puntos que dan, bastantes suturas, donde tienes que hacer reposo para evitar que se abran. Entonces, estamos hablando de un mes. Y aparte de quedarte con el linfático. Una nariz, ocho días. Aproximadamente. Tal vez dos semanas sería lo ideal, pero con una semana... O sea, lo mínimo, 15 días. Quieres venirte acá, dedicas una semana en valoración y una semana en operarte, más o menos. Más o menos. Sí, yo te diría que una nariz es más sencillo. Digamos que el... Pero, doctor, déjenos tiempo para que pase en el Ecuador. Pues no le vamos a dar todo el negocio a usted. Doctor, ya, pues déle unos días para pasear. Lo puedes traer, o sea, puede venir la persona, pase unos tres, cuatro días. Tres, cuatro días. Descansa unos cinco días más y se puede volver. Ah, ya, y se opera y todo. Va haciendo la valoración. Bueno, es importante. Es importante este nicho. Creo que hemos hablado de muchos temas. Cómo escoger el doctor, dónde estudiar. Y si estudian en la Católica, ¿qué hacemos? Es bueno. Es bueno. Efectivamente, recomendado. A ojos cerrados, es muy buen médico. Porque está en casa. No es porque he hecho el posgrado aquí. Efectivamente, creo que la carrera de cirugía plástica en la Universidad Católica es reconocida en todas las partes del Ecuador. Y en gran parte en Latinoamérica. Ah, sí. Sí. Ya la experiencia te ha dado eso. La experiencia, sí. Es muy conocida. A donde yo he ido, a la carrera de la Universidad Católica, el doctor Jorge Palacio. Sí. Te brinda ese prestigio, ¿verdad? La experiencia de los médicos que han servido. La experiencia de los médicos que son los docentes. Y eso te da, pues, como que un respaldo, ¿verdad? Está bien, doctor. Doctor, hemos estado con el doctor Darwin Moncayo. Si quieren verlo en las redes, es Darwin. No, ¿cómo es? Doctor.dr.darwinmoncayo. En Instagram y en Facebook. A ver, dígalo usted mismo. Muy difícil, rápido. Dr.darwinmoncayo. En Instagram y en Facebook. Sí. Así que ya saben, hemos hablado del turismo médico y la importancia de escoger bien a un doctor. Pero eso sí, antes de operarse, tienen que pasear por el Ecuador. Ya les agradecemos. Gracias, doctor, por habernos aceptado. Y este ha sido un programa más de Mesa de Análisis de Turismo. Se despide, Jolo Acuñetón. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.